Permiso, por favor, permiso. ¿Qué puede decir antes de la policía? Por favor, por favor, permiso. Me refirió no decir una sola palabra. En tu voz, en tu voz, en tu voz. Lori Berenson abandonó su vivienda en Pueblo Libre. Está a puertas de ser expulsada de nuestro país por haber pertenecido al MRTA. Lori Helen Berenson fue condenada por colaborar con el terrorismo. Se infiltró como periodista en el Congreso en los años 90 y brindaba mapas de palacio legislativo y valiosa información a los terroristas del MRTA, quienes preparaban el secuestro de parlamentarios. La norteamericana purgó 15 años de prisión y 5 bajo libertad condicional. Ya cumplida, su condena será expulsada del Perú, tal como lo indica la ley. Según su abogado, viajaría a Nueva York junto a su hijo. Hasta la cuadra 19 de Mariano Cornejo, en Pueblo Libre, llegó un grupo de manifestantes que expresó con carteles su rechazo a Berenson, pidiendo su inmediata salida del país. ¡Dévolito nunca más! ¡Dévolito nunca más! ¡Dévolito nunca más! En las últimas horas, una agencia de noticias internacional calificó a Berenson como activista americana. Información que fue rechazada por el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe. Va a ser expulsada del país, y quiero indicar, va a ser expulsada del país como corresponde. Y en segundo lugar, he visto yo como lamentable que se ha puesto calificado en alguna prensa internacional como activista. Señor, es una terrorista. Es una terrorista y a las personas y a los hechos hay que calificarlos por su nombre. Es una delincuente terrorista. Berenson, de 46 años, será expulsada en las próximas horas del Perú sin posibilidad de retornar. Muy bien.